La reducción de daños básicamente podemos decir que es una política pública que lo que hace es descentrar el problema de las drogas. Se quita la mirada del objeto droga para desplazarla hacia un lugar que tiene que ver con los problemas vinculados con el uso de drogas. Ya no el objetivo puesto en drogas sí, drogas no, sino asumiendo que el uso de drogas es un tema que viene recorriendo todas las etapas de la humanidad. No hay civilización en la cual no haya habido consumo de drogas, con lo cual lo asumimos como un hecho, la relación de los humanos con las drogas, y lo que hacemos es intentar reducir los daños que las drogas son capaces de producir. Gracias por ver el video.